Nueva hora, vámonos a ver. Salud. Y sea. Gracias lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Que tú bailando en tu volcán, y a dos metros de ti, bailando yo en el polo, probemos una sola vez. Bailar pegados como fuego, abrazos al compás, sin separar los hombros, tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados como fuego, abrazos al compás, sin separar los hombros, tu cuerpo de mi cuerpo. Abrazadísimo, abrazos al compás, sin separar los hombros, tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados como fuego, abrazos al compás, sin separar los hombros, tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados como fuego, abrazos al compás, sin separar los hombros, tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados como fuego, abrazos al compás, sin separar los hombros, tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados como fuego, abrazos al compás, sin separar los hombros, tu cuerpo de mi cuerpo. Y te estuve por los pies, como algo que no ves, o nunca ves, grite. Bailar pegados como fuego, abrazos al compás, sin separar los hombros, tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados como fuego, abrazos al compás, sin separar los hombros, tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados como fuego, abrazos al compás, sin separar los hombros, tu cuerpo de mi cuerpo. Por favor, probar el arte de volar Pregado es bailar Bailar es pegado es bailar Pregado es bailar Gracias Gracias amigo